Y con Udea también pudo con el club baloncesto Benavís Costa Sol en la quinta jornada de la Liga Eva, otro de los adversarios que solo han resistido un cuarto. El primero a partir de ahí los demás ya no dieron tregua hasta llegar al 75-90 definitivo. La máquina liderada por Michael Murray 29 puntos, José Balmón 20, Mofunaya 26 se puso a funcionar y ya no hubo nada que hacer. Benavís cayó en la trampa del sistema para maniatar a la estrella local Willy Williams, salió redonda y el jugador se quedó en tan solo 11 puntos. Los tres últimos cuartos sirvieron para confirmar que el líder de la conferencia se encuentra en un gran arranque con cinco victorias consecutivas y sin conocer aún la derrota. Todos los que han jugado lo han ganado e ilusionan a una afición, la de Algeciras, que vuelva a tener baloncesto de calidad y que el sábado 11 en nuestra ciudad tiene una nueva oportunidad de ver en acción a los suyos en el duelo de rivalidad provincial contra el CIMBI San Fernando.